Don Marconey es uno de los vendedores de frutas y verduras afectado por la emergencia nacional. La propagación del virus trajo algunos cambios en distintas áreas. El sector agrícola es uno de ellos y se adapta cada día a esta nueva normalidad. Me he visto muy afectado porque las ventas bajaron demasiado, más del 50% bajaron. Bastante afectado porque es muy poco lo que se vende y apenas que estamos sosteniendo a ver si se compone, si no será a partir de aquí. A pesar del incremento de casos positivos por COVID-19, esta semana según algunos comerciantes se ve mayor cantidad de clientes en comparación con semanas anteriores. Hoy ha habido un poquito más de movimiento. Estaba más escasa gente. Esta semana ha habido un poquito más de gente. Jackson Forbes llegó hace 14 meses a Costa Rica. Nació en Los Ángeles, California y tiene un año de trabajar en la feria. Para Forbes la pandemia no es un obstáculo en sus ventas, pues cada semana le va muy bien. Mi puesto, el negocio es muy bien. Mucha gente cada semana, más gente vea nuestros productos interesantes. Nosotros hacemos muchos productos fermentados como cocos de la playa local, fermentado, deshidratado, es una opción. Los consumidores también dieron su opinión acerca de los precios que actualmente mantienen los productores generaleños. Siempre vengo a comprar a la feria todas las semanas y a mí siempre me han funcionado los precios de aquí. Y estoy contento con la feria del agricultor porque aquí lo encuentro todo fresco. Se mantienen los precios, pero en el momento se están manteniendo los precios en la feria a visitar. El mamón y la cebolla son dos de los productos que bajaron de precio. Sin embargo, los vendedores afirman que la mayoría de precios se mantienen. Por otra parte, en la feria se cumplen todos los protocolos de salud, lo que permite que más personas vayan a realizar sus compras, siguiendo las medidas correspondientes. Sí, veo que como podemos ver todos andamos tratando de protegernos y me parece bien que usar mascarilla y careta por el bien de nosotros, tanto los consumidores como los dueños de los locales. La feria del productor generaleño abre los jueves de 6 de la mañana a 8 de la noche y los viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Los vendedores continúan laborando y factores como la economía en este tiempo de pandemia no impiden que la feria continúe operando.